Hola amigos, advertencia a mis fans, charlotadas es y seguirá siendo un canal de humor pero he decidido abrir esta nueva sección de consejillos sobre cómo viajar a Londres porque bueno, la libra está por los suelos y me consta que muchos estáis aprovechando ahora para venir ya que llevo 4 años en esta ciudad pues he decidido compartir mi sabiduría con vosotros estos vídeos no solo son útiles para los que venís, sino para los que ya vivís aquí y estáis hartos de contestar las mismas preguntas una y otra vez cada vez que alguien viene a veros cuando venga alguien que les mandáis estos vídeos y todos contentos Vayamos al grano, ¿cuál es la mejor manera de moverse en Londres? es que he leído que si Day Travel Car, Bono Semanal, que si Oyster Car, Bistock Car, me hago la picha un lío dos palabras, Oyster Car, da igual la zona en la que te hospedes, Oyster Car siempre es lo más económico Oyster Car, bueno, Day Travel Car, malo ¿Dónde se compra la Oyster Car? Pues en cualquier estación de metro, en las taquillas o en las máquinas te cuesta 5 libras, pero tranquilos que esto os lo devuelven cuando devuelváis la tarjeta y bueno, pues la vas recargando Con esto podéis viajar en el underground, o sea en el metro en el upper ground, o sea en el metro que va por encima de la tierra, o sea un tren en el DLR, DLR, que es el metro ligero en buses, prácticamente en todo, excepto en trenes de alta velocidad como por ejemplo Star State Express tened en cuenta que siempre va a salir más barato viajar en autobús que en metro los viajes en bus siempre cuestan 1.50, mientras que en metro os cuesta 2.40 a partir de la zona 2, encima os cobran más si estáis en rush hour, o sea en hora punta horas punta son de lunes a viernes, de 6 y media a 9 y media y de 4 a 7 de la tarde pero tranquilos porque la Oyster Car tiene un sistema que se llama capping que no es que te cappen, sino que te ponen un límite es decir, aunque hagas 5.000 viajes en un día nunca te van a cobrar más de X cantidad por ejemplo, entre las zonas 1 y 2 siempre va a ser 6.50 nunca te van a cobrar más que eso, a medida que te alejas el límite es un poco mayor pero está muy bien esto OJITO, siempre y cuando pases la tarjeta por los lectores amarillos tanto cuando entras como cuando sales aunque estén abiertas las puertas, picad por si acaso porque os advierto que hacen redadas, sí, sí, hacen redadas en los vagones, por los pasillos y como no tengas esto en orden se te cae el pelo Otra cosa importante, en el autobús no aceptan dinero no es como España, así que si no tenéis esto, no os van a dejar entrar para moverse por la noche en transporte público pues afortunadamente desde hace poco tiempo tenemos ya líneas de metro nocturnas y bueno, y si no tenéis el night bus de toda la vida os recomiendo que os toméis una biodramina antes ¿Y qué pasa con la visitor card que he leído por ahí? ¿compensa o no compensa? Pues bien, yo me he estado informando un poco y en mi humilde opinión no compensa, os voy a explicar Básicamente es una oyster card solo que con dibujitos y por ello te cobran una pasta 3 libras de gastos de gestión más entre 2 libras y pico y 9 libras por enviártela a tu casa francamente me parece una tontería porque la oyster la compras en cuanto llegas aquí no tienes necesidad de que te la manden La segunda supuesta ventaja son descuentos en museos, teatros y restaurantes yo le he echado un ojo al pdf y no me parece que sea una ventaja os explico, los museos más importantes y más espectaculares de Londres son gratis en segundo lugar, teatros hay bastantes páginas de descuentos y en tercer lugar, los restaurantes a ver, yo no sé cómo viajáis vosotros pero yo viajo según lo que quiero ver no según los restaurantes entonces no voy con un pdf mirando a ver donde me hacen un descuento del 10% entonces tampoco me parece una gran ventaja al final acabas comiendo donde te pille conclusión, me parece a mí que lo de la visitors card es un poco timagiris pero bueno, yo os dejo el enlace para que lo comprobéis vosotros mismos yo me quedaría sin duda alguna con la oyster card si tenéis dudas podéis hacerme preguntillas en los comentarios también podéis sugerirme nuevos temas para esa sección y por favor no os olvidéis de suscribiros a mi canal y seguirme en las redes sociales adiós adiós